En la sede del órgano de fiscalización superior iniciaron este miércoles 20 de julio a las 10 horas las comparecencias de presidentes municipales ante integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización para subsanar observaciones respecto al estado que guardan sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015. Para esta actividad se conformaron tres grupos de trabajo encabezados por los diputados locales, el presidente de la Comisión, Roberto Zamora, detalló los rubros donde presentan mayores problemas los ayuntamientos para comprobar gastos. Nos estamos encontrando el tema de lo general de los préstamos entre programas. Esto obedece a que si realmente es algo no permitido, también obedece a las circunstancias que apremian a las características sociales del municipio y a veces lo hacen porque de no tener el recurso para su aplicación o entregar ese recurso generan problemas sociales. Este día comparecieron los presidentes municipales de Santa Isabel Chiloxoxtla, Ayxocomanitla, Benito Juárez, Quiletla, Tocatlán, Tecopilco, Nopalucan, Santorum, Lázaro Cárdenas, Santa Polonia Tacalco, Guajomulco y Emiliano Zapata. En tanto duren las audiencias podrán subsanar observaciones. Lo que sí debemos de ir al fondo, porque la forma no nos sirve cuando el fondo es que si les faltó tiempo para poder generar, miren, ni tres días ni seis días ayuda a un presidente cuando tiene un gran desorden. Y si vamos a comprobarlo, como vamos, estamos en un proceso ahorita de esta semana más la otra. Pues bueno, yo creo que en el mismo procedimiento de la revisión de toda la documentación estamos dando esta posibilidad de que vayan a sus municipios y regresen con esa documental o hasta mañana nos la van a traer o pasado mañana. Está bien. De acuerdo al plan de trabajo que se ha trazado la Comisión de Finanzas, las comparecencias con los 112 entes públicos deben concluir el próximo 5 de agosto para llevar 230 dictámenes al pleno antes del 15 de diciembre de los ejercicios 2015 y los primeros nueve meses del 2016 para el sistema de noticias anuales.